no, 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 no. Es menor creo el número Pero bueno, estamos aquí Lo habíamos dejado... ¿Eh? ¿Qué agarro aquí? ¡Eh, maná! Por cierto, el maná Nunca lo he recuperado, o sea, nunca me... No me he preocupado en el maná Pedorros, pedorretas Lo habíamos dejado aquí, ¿no? Que peleamos abajo con el bardo Que era Jimmy El gago Dios mío, me reí demasiado con eso Y luego lo de Carmen aquí, que lo capturan Y como que es una emboscada Y cae aquí Bueno, para el que no vio el episodio anterior Ok, va conectar hacia arriba con el rey de los elfos ¿Y ahora cómo paso yo aquí? ¡Ay, Dios! Esto me va a hacer daño, creo No, 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 calma, ya Era... Eso Hey, escucho a alguien Aquí Aquí hay alguien, ¿no? Allá Ah, ya está, ya está, ya está, a ver Y un peo A ver, así No, ¿cómo era aquí? ¿Era así? Es que no me acuerdo, ya era Era Ya, 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 calma, calma Es que no me acuerdo A ver, tengo que estar más cerca Ya va Es que no me acuerdo Como echarme Es que no me acuerdo Como era echarme el peo Ya va O sea, es que tengo que Tengo que jugarlo como ¿Qué? Como Como una semana, creo Que no lo grababa Plodio ¡Gras! Sí ¿No? ¿No? Use tu magia en la caja de Gorgia Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Se me ha olvidado, en serio Por el KKK, Dios mío, es que me da risa eso, en serio Venga, rápido, Token, le dice Eh, Token No, él es Token, el negro Será Tweak, le dijo, no sé O se equivocaron A ver, ¿quién está aquí? ¿Quién? ¿Quién va a proteger al bardo? Ya, 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 calma, calma Ok Ok, a ver, ¿y si hacemos así? A este sí lo afecto A este no Tiene anti... con la máscara Con la máscara esa tiene anti... cosa de esta, este... Ay, ¿cómo se llama? Eh... asqueo Este... a este sí lo va a afectar, mire Ahí está Ahí está Vamos a pelear ahora con estos, a ver Mira, mira, ahí tiene algo ahí LOL, infierno purificador LOL, qué paliza Qué paliza A ver, ya va, ya va Calma, calma Toma, toma aguita, toma aguita, toma Ya, ya, ahí está LOL Demasiado A ver, con este vamos a darle a este, que es más peligroso LOL, no le quita casi nada Dios, si es casi un jefe O sea, tiene 600 de vida Por Dios Mejor voto, mate A ver Dale... Es que quiero probar lo demás, ¿no? Quiero probar también las otras cosas que no he probado nunca Por ejemplo Eh... Pepita de mierda Para asquearlo Pero este no sé qué tiene La verdad es que no sé qué es este Pero a este, por ejemplo A ver, si le damos Aquí Voy a agarrar a este Tiene, mira Tiene hoja del infierno O sea, que es que le da ataque, ¿no? Me imagino O sea, que podemos agarrar aquí No sé Debería servir, creo yo Y quitarle esa bonificación a él Ahí está, ahí está Sí, creo que sí Y... Atacamos con este No, vamos a darle con este ¿Cuál era el que atacaba a los dos? No, este No, este Sí, este Pero es que no No, no están en línea Y este tampoco, ¿eh? O sea Pérdida de tiempo Vamos a atacar lo normal a este Luego no le quita nada Qué asco ¿Por qué me siento tan débil? ¿Por qué? Lanza potente de magia contra un enemigo Asqueandole y reduciendo su ataque en defensa A ver Sí Este me interesa más Pero no tengo suficiente maná Vamos a agarrar maná A ver Eh... Sí Maná pequeña No sé en realidad si esto me ayude Pero bueno Vamos a tirarle la magia A ver Ahí está, mira, ¿eh? A este que es el más... No, es resistente Este es resistente, ¿verdad? Este es el que... A ver, ¿cómo era? ¿Qué es eso? No me acuerdo en serio Cómo lanzar los peos A ver Atacamos un normal entonces A este, a ver Al menos a ese sí le hizo daño Se blindó Pero está asqueado ¿Qué van a hacer ahora, eh? ¿Eh? ¿Eh? Este me ataca Va a morir Dios Va a morir Bodders Ah, no Fuera de aquí Mamahuevo Vamos a aclarar a Bodder A ver ¿Dónde está la de salud? Aquí está Grande Ahí está, ahí está, ahí está Mejor, mejor Me están dando un palizón A ver Eso, a ver si se quema también Luego va a hacer este Vamos a darle a este Que probodders ¿Y si lo electrocuto de la nada? ¿Le afectará? Ah, si no afecta al otro Vamos a ver Lol, sí 91 Le bajó bastante Es que no me defiendo bien A ver, a ver Aquí tenemos que ir curando a Bodders también Porque es importante para el equipo Comete unas papitas Un peito No sé cómo se llama eso A ver, este ya murió O sea, que es este A ver No importa que sea resistente No sé, al menos se quema ahí ¿Ves? Que es lo importante de momento Ya que también le baja Y vos le vas a dar con el martillo normal Ahí está Está a punto Está a punto Está a punto Rebota, rebota, rebota Vamos a atacarlo así normal A ver A ver qué le hago Una cachetada Y vos con este Casi, casi, casi Ya estamos ahí Ya estamos ahí Y muere Listo ¿Dónde? Que vayamos arriba Ok, ok Vamos Eh, nivel 5 Habilidades bloqueadas ¿Cuál? 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 Aquí Una mejora disponible ¿Será esta? A probarla Porque esta ya no la uso Ya casi En cambio esta Sí, ya puedo usarla ¿No? Soy nivel 5 No, no, no puedo todavía Tengo que o aumentar este O aumentar este Los objetivos aturdidos Sufren daño adicional Ok El sonido de tus patadas En los huevos Asquea a todos los enemigos Tu precisión inflige Asqueo a todos los enemigos O sea, este La da asqueo Si lo sube En imelo ahorita ¿No? Y este Los objetivos aturdidos Sufren daño adicional O sea, que si lo hago perfecto Queda aturdido Y va a obtener daño adicional Cuando lo ataque Así que estoy entre ese O este No sé cuál de los dos En realidad Yo creo que este Vamos a Porque ya que Vamos a llevarlo juntos ¿No? Armadura de elfo A ver, también la quiero ver Aquí Armadura de elfo de los bosques Recuperas 20 de PG O sea, de vida Cada turno Mientras uses un arco Que casi siempre lo uso Añade 8 de armadura Oh Y este tiene 6 de armadura Y los enemigos que atacan Con poco de profecía Ganan hasta 30 de daño O sea, ellos mismos Se hacen daño Si te atacan Ganas 2 PP Cuando inflige daño de fuego O sea que a este Vamos a modificarle esto Y se lo quitamos ¿No? Y me pongo el nuevo Obviamente Lo pongo rosa también Oh, qué bonito Y le meto Uno de estos ¿Este cuál es? Los ataques a distancia Infligen 5 más de daño Este me gusta Recupera 5 PG cada turno Los enemigos que atacan Corpo de capo Reciben 10 de daño Ganas 1 PP cada turno Ganas 2 PP Yo creo que este Porque los ataco con el arco Y les doy 5 más de daño Pero este Ellos mismos que me ataquen Reciben daño también Yo creo que este Ya que les hago más daño Con el arco Y ya Vámonos de aquí Más nada No, no me dieron más nada Según El bigote me lo voy a poner Obvio Me lo voy a poner ya mismo Lo demás es basura Y aquí Basura también Bueno Vamos a ponernos el bigote Entonces ¿Dónde es el bigote? Aquí, ¿no? Bigote de barman Ahí está Super Hipster Ni siquiera entendí Lo que dijo Me lo llevo todo y ya No importa Vamos para acá A ver Kenny está en peligro Kenny Kenny, ¿dónde está? Está cerrado aquí Detén la violación de Kenny Por Dios Llave del garaje de Jimmy Ah, la casa de Jimmy Cierto Aquí Ya tengas Deténgase 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 Deténgase, le dije ¿Y cómo hago esto? Ahí, ahí Mira, mira Eso Eso Trae esto Trae esto Trae esto Cae Y no hace nada ¿Dónde tengo yo Esa violación? ¿Cómo? Ya, ya, calma Calma Y que dice Que es menos mal Que los padres Ya, ya, calma Calma Ya, ya, ya Ya detengo eso Ya va Que yo soy gitano A ver Por aquí, ¿no? ¿Y por aquí ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿O esto? Aquí, ahí ¿Y qué? ¿Subo por aquí, no? ¿Lol? ¿Qué? ¿Qué pro? Mira, mira, mira Lo está haciendo todo así Ya va, calma Aquí vi también Que brillaba algo Aquí Aquí Ahí está, mira ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Qué pro? Mira Me voy hacia lo ¡Eh! Dios, no ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pro? Señorita Kenny Princesa Kenny Está salvada usted, señora Fuera de aquí ¡Vámonos! Soy todo un héroe legendario ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! El dueño de esta casa le va a dar un ataque cuando llegue ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué malo es que te mataron? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo entrar! La puerta debe estar encantada No puedo girar el pomo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes holdar la puesta, barba! ¡Ese es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo hacer eso? Tiene un stick de la verdad y puede hacer lo que quiera ¡Gracias! ¿Sí? ¿En serio? Sí En realidad sí, perdón ¡En otra vez a entrar en esta habitación! ¡Kenny ahora es tu colega! ¡Otra vez, ok! ¡No puedo entrar aquí! ¡El ladrón está aquí conmigo! ¡Y estoy seguro que la mierda no viene ahí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con Kenny! Cuando se ponen así es cuando sí, cuando hay algo que hacer Así Dale Kenny Encántalo ¡Tetas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué risa! ¡En serio! ¡PALAM! ¡Headshot! ¡Ja, ja, ja! ¡Princesa Desatada! ¡Double D, buddy power! ¡Princesa Desatada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Poción de Poder ni siquiera la uso! Así que... Esto está cerrado O sea, no hay paso para allá Vámonos para arriba a ver qué hay arriba ¡Eh! Más peleas épicas por aquí A ver, ratas A ver, ¿hay algo que hacer aquí? Eh... Disparar a la rata ¡Fuera rata! ¿Y para acá? Sí, 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 un pego para allá, ¿no? A ver, el ordenar colega no Yo disparar y... Pire hechizo ahí No, no hace nada Ah, bueno, sí Creo que paso por aquí arriba, ¿no? A ver Sí, ahí está, mira Tendría que destruirlo para pasar así Ahí está ¡Ah, no! No sabía que las ratas grandes así te buscaban pelea Ah, no importa Mira, se parece a la rata que se mete en el culo del... ...del señor esclavo Eso sale en un episodio Quedó ardiendo, o sea, que muere en el siguiente turno Y vos, a este Super gay el ataque ¡Lol! Quedó sangrando Y se va, ya, murió Y este aumenta su defensa, pero también se va a morir en este turno, a ver Bueno, ya, no importa, ya Lo ataco así y muere ahí Ya, fuera ¡Fuera! LOL, no muere Ya, ahora sí Ahora sí ¡A tu casa! ¡A tu casa, rata! A comer quesito Y yo esto Y yo esto A ver, aquí hay otro A ver, yo creo que con este sí puedo atacar a este ¡Muda! Fuera de aquí ¿La vara es nuestra? Pues no La vara también es nuestra Digo, es nuestra, mejor dicho Yo quiero pasar para allá sin tener pelea A ver ¿Puedo o no? Ok ¡Ey! El guante, el guante El guante aquí A ver Ganas aumento de defensa al empezar el combate Ok, ganas 2 pp cuando matas a un oponente Y este añade 3 a la armadura Los ataques con un arco que causa más de daño Los ataques con armas de distancia que hace más de daño O sea, que este es buenísimo para mí O sea, para el arquero Entonces, se lo pongo así rosado también ¿Verdad? Le quito Le quito A este la ventaja que tiene Que es 2 pp ¡Oh! No me he dado cuenta que es el pedobir ¡Ja, ja! A ver Agarro este Y le meto cual sea de esta A ver Ganas 2 pp Vamos a usar este Ya que siempre los voy a quemar, ¿no? Casi siempre al menos A menos que uno sea fuerte contra el asqueo Tenga defensa contra el asqueo, perdón y ya Más nada aquí ¡Eh! La madre que te parió ¡Eh! Un chimpokomón No me he dado cuenta que estaba ahí ¿Y esto? ¡Lol! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Murió ya! Estaba asustadito, eh Estaba asustadito, papayito Y ahora aquí, ¿cómo es? Esto hace un ruido ahí Y ahora aquí ¿Hacia allá? No, no hay nada hacia allá Ah, no, sí, sí, ahí está ¡Ah! ¡Te atacamos! No hay lugar a ir, Bard ¡Dame la verdad! ¡Todo Betty! ¡Venla de mí, si puede! ¡Rizard King Voy a tomar agua, ya va, me estoy ahogando ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? Adelante ahora y cumplir tu vida ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? Adelante ahora y cumplir tu vida ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo ahora y cumplir tu vida? ¡Destiny! ¿Tienes conocido a mi grande wizard? El stick que pertenece a nosotros Y yo tengo toda la potencia de moneda en mi clase para mantenerlo de ti Pero, ¿Quieres flotar a Dambra? ¡Cripe la pata, Dambra! ¿Quién es Dambra? ¡Eso es Dambra Dambra! Y él va a enseñarte algunas maneras, ¿verdad? ¡Suéltelo en la caja! Ok, eh... Vamos a darle con... Tienen 65, osea que con 3 de estas... Debería bastar, ¿no? Mira, con una sola Jaja Así que mejor con Kenny ataco a las ratas Y conmigo ataco a él Pero de momento, como ya lo hice al revés Vamos a atacar a este ahora Ahí está Algo es algo Bueno, menos que las ratas no hacen mucho daño ¡No, no, no! ¡Párase! ¡Para, para, para, para! ¡Dios! ¡Mandó a dormir a Kenny! Menos que a mí no ¡Dios! No sabía eso, no sabía eso Eh... ¿Cómo paro yo a Kenny? A ver... ¿Es una desventaja o qué? A ver... Si, ¿no? Una desventaja Osea que puedo usar... Una cosa de estas... No sé, vamos a probar a ver... No creo, pero bueno... ¡No! ¡Ah, no! Sí, sí, sí! ¡Ah! Me salvé Vamos a tirarle a este aquí ¡Fuera! ¡Fuera! Sucumbe a la sífilis ¡Mal pajarillo! Encantar, no, vamos a atacar aquí a las ratas ¡A la velas duerme también a las ratas, coño! Osea, es un ataque para todos Es como... El Jigglypuff de Pokémon, osea... Seas quien seas, te duerme igual ¿Qué está haciendo? ¿Canalizando? No vas a canalizar, amigo No vas a canalizar, a ver... ¡Juda, juda! Dios, ¿qué está haciendo? Mira, un ataque super pro ahí Me va a reventar la vida si no hago nada Se está quemando y está hackeado, mira Se detuvo No toma ron ¿Y eso qué? ¿Lol? ¡Lol! ¡Dios! Quita demasiado Vamos a tener que curarnos, a ver Es que me da miedo, porque no quiero morir tampoco, pero... Vamos a usar un ataque con él Por ejemplo, vamos a usar el... ¿Lol? ¿Lol? Reduciendo su arma a la mitad, eliminando escudo e infligiendo reducción de defensa Pero yo quiero probar este, que no lo he probado, a ver ¡Ja, ja! ¡Tío! Hace demasiado ahora Antes hacía poquito, pero ahora hace 81 por cada golpe Osea, pfff 81 Osea, dos golpes ya son 160 Echale bola Contra él, que tiene bastante vida Daba esos enemigos para pillarlos con la guardia baja El objeto queda asqueado Cautiva las criaturas del bosque con tu belleza y enviarlos por tus enemigos Eso no lo entiendo este Vamos a ver Aporrea Aide Es que me da miedo, porque nunca lo he usado Vamos a mejor a... Atacar a uno mal, a ver No hace mucho, pero pfff Algo es algo ¿Será que uso otra vez el del bate? Quita demasiado, en serio ¡Juda! ¡Juda! Quedo loco, quedo loco A ver, es que me da miedo Vamos a hacerlo, a ver, a ver Aporrea Aide, osea que tengo que hacer Aide varias veces, ¿no? ¿Lul? Lo lograste, ok ¡Ahora al ataque! ¡Dios! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! Bueno, al menos yo quedé despierto Pero Kenny... Otra vez cayó Bendita será vuestra suerte Kenny, por favor, párate otra vez Que estamos en una pelea importante ¡Oh! Ya no tengo agua ya Toca atacar otra vez así, normal ¡Juda! 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 ¡Va a morir, va a morir ya! ¡Va a morir ya! ¡137! ¡Lul! ¡Dios! A ver, a ver... ¿Cómo hago para despertar a este Kenny? ¿Eso tiene tiempo, no? Debería tener tiempo, digo yo Sí, sí, un turno más Ok, no importa Entonces ataco normal Ah, bueno, ahí murió, murió ya ¡Jaja! Ahora sí te despiertas, ¿no? Cabrón Ahí está Ok Ok, ¿ahora? Muleta de la debilidad Muleta de la debilidad Dinero Poción de maná Muñeco Muleta de la debilidad Vamos a ver cuánto hace, a ver Calma, calma, a ver Mmm... Muleta de la debilidad Hace más daño que este, en realidad Dios, mucho más Me quedo con las muletas A ver, quito El filo Se lo quito Y se lo pongo a ese ¿Dónde está? Muleta de la debilidad Aquí está Era este, ¿no? Inflige 10% más de daño Logra el ataque perfecto Ganas un PP Logra el ataque perfecto Desvía un 10% más Cuando bloqueas Los ataques ignoran hasta... Ok, este Me quedo con este ¿Era este, no? Sí, 10% Y me lo pongo Ahí está, mira Tengo las muletas de... De Jimmy ¿Qué otra cosa? Me falta esto Tengo este de... Elfo Y me falta este Tengo la druídica No importa Aquí tengo el arco mongol Arco élfico Ninguno de estos quita más que este De hecho, este es el que quita más Así que, bueno Vámonos de aquí ya Dinero A ver, ahí está, ahí está ¡Ahí está, mira! ¡Ja! Y es el sombrero de Link O se parece al de Link A ver Añade uno de armadura Este añade dos O sea, que este es mejor De hecho, este es mejor Tiene dos de armadura Y este... Uno solo de armadura Pero este me gusta más O sea, más bonito, mira Es más hipster y todo A menos que le quite a este... Vengamos para... Este ¿Verdad? Lo ponga rosa, obviamente ¡Ja, ja! Y además Le ponga Ganas un PP cuando golpeas un ataque a distancia Ganas dos PP cuando matas a un oponente PP, PP, todo esto es PP Este es 25 más de PG cuando te curas Cada turno de combate Yo creo que es este Para que también se hagan daño a ellos, ¿no? Cuando me ataque Ya que no me defienden mucho Al menos ellos tengan daño cuando me ataquen ¿Ey, aquí hay algo o qué? No, no hay nada A ver, ¿y aquí? No, todavía no hay nada Ok, ok, ok Lo que quiero ver es esto No, 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 no Calma, ya va Lo que quiero ver es esto Esta, 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 ahí Va, de fuerza Igual no las uso Va, vámonos entonces Sí, vámonos a... A Cupa Keep, otra vez Y yo creo que este episodio lo vamos a dar por aquí Cuando cargue, cuando cargue ¡Ah, no! Allá va ahí Una cinemática Sí, volvió a su lugar Si, volvió a su lugar Si, chicas, men Duche, por sus heróicas y valientes Sucurrurías en la gran batalla de los gigglos gigglos En la gran batalla de los gigglos gigglos No lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo Bienvenidos a la KKK ¡Hey! 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 ¡El Gran Rígido tiene que ir a la noche a la noche! Ok, mamá. Gracias por poner el tiempo para todos. ¡Es una noche de escuela, mamá! ¡Tú y tus amigos pequeños gruidos necesitan... ¡Nos gruidos, mamá! ¡Están los guerreros y el weather! ¡Oh, eso es todo! ¡Estás bien! ¡A la cama! ¡El resto de ustedes debes volver a casa también! ¿Sí? ¡Ah, no! Ahí está. Nueva misión es tarde. Ok, entonces... Me había asustado. Yo dije, ¿qué tan corto? No sé. Bueno, entonces, bueno. Lo vamos a ver por aquí este episodio. Y... Creo que... Ya como terminé esta principal. Como que inicié esta primera parte de la principal. Creo que en el siguiente episodio sí vamos a hacer las secundarias. Las que me faltan. La de... El señor esclavo. La de... La de... La de... Casa de Jimbo. Y cosas así. Así que más nada, chicos. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que esté gustando la serie. Compartir. Denle like. Comentar lo que quieran. Comentarme cualquier cosa de lo que les guste. Lo que no les gusta. El juego que quieren que grabe. Lo que sea. Y nos veremos en un próximo video, chicos. Hasta la siguiente. Chau chau.